Cunduacán, Tabasco 17 de Mayo La situación que existe en el actual sistema político estatal encabezado por el PRI y por eso se ponen de acuerdo para culparme de algo que no correspondió a una decisión mía exclusivamente, afirmó el candidato de la izquierda tabasqueña. Luego de una reunión que sostuvo con cacauteros de Cunduacán, durante la que se comprometió a mejorar las condiciones de quienes dependen de esa actividad, Arturo Núñez expresó que ese es un tema recurrente del hoy aspirante a senador por el Partido Verde que anda ardido porque no pudo ser candidato a gobernador. Dijo que el exsecretario de gobierno intenta endilgarle una situación que no correspondió a él personalmente, sino a quienes integraban en ese tiempo el Congreso de la Unión. Es decir, a la mayoría de 500 diputados que decidieron crear ese fondo bancario de protección a los ahorradores. El hecho de que Humberto Mayanz diga que votó en contra es mojigatería política, pues su voto no decidía nada, manifestó el candidato a la gubernatura de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, quien explicó que en ese momento solo el 15% del dinero era de los banqueros y el 85% restante era de los mexicanos, y si no se rescataban los bancos pues se perdía el ahorro de los ciudadanos y al final nadie perdió su inversión. En ese sentido, también hay que decir que los bancos al venderle la cartera vencida al gobierno, como parte de la operación de rescate, metieron a la deuda muchos créditos que eran impagables, pero no porque hayan subido las tasas de interés, sino porque lo hicieron de manera dolosa y por pillerías, mencionó. En eso tiene toda la razón Andrés Manuel López Obrador, de que debían depurarse esos créditos. Nosotros tan lo aceptamos, que contratamos a un auditor canadiense para que clasificara cuáles de los créditos rescatados por el gobierno respondían a las especificaciones normativas del programa y cuáles no, pero ya no se hizo después de que terminó nuestro periodo. Era una medida que se tenía que hacer por México y yo la asumí responsablemente. Dijo finalmente al comentar que las verdaderas encuestas de quien va arriba en la contienda electoral las dará a conocer estratégicamente, aunque la verdadera encuesta la veremos el próximo 1 de julio.